PROMESAS PARA LOS DEVOTOS DEL VIA CRUCIS Primero, yo concederé todo cuanto se me pidiera con fe durante el rezo del VIA CRUCIS. Segundo, yo prometo la vida eterna a los que, de vez en cuando, se aplican a rezar el VIA CRUCIS. Tercero, durante la vida, yo les acompañaré en todo lugar, y tendrán mi ayuda especial en la hora de la muerte. Cuarto, aunque tengan más pecados que las hojas de las hierbas, que crece en los campos, y más que los granos de arena en el mar, todos serán borrados por medio de esta devoción al VIA CRUCIS. Nota, esta devoción no elimina la obligación de confesar los pecados mortales. Se debe confesar antes de recibir la santa comunión. Quinto, los que acostumbran rezar el VIA CRUCIS frecuentemente, gozarán de una gloria extraordinaria en el cielo. Sexto, después de la muerte, si estos devotos llegasen al purgatorio, yo los libraré de ese lugar de expiación, el primer martes o viernes después de morir. Séptimo, yo bendeciré a estas almas cada vez que rezan el VIA CRUCIS, y mi bendición les acompañará en todas partes en la tierra. Después de la muerte, gozarán de esta bendición en el cielo, por toda la eternidad. Octavo, a la hora de la muerte no permitiré que sean sujetos a la tentación del demonio. Al espíritu maligno les expojaré de todo poder sobre estas almas. Así podrán reposar tranquilamente en mis brazos. Noveno, si rezan con verdadero amor, serán altamente premiados. Es decir, convertiré a cada una de estas almas en copón viviente, donde me complaceré en derramar mi gracia. Décimo, fijaré la mirada de mis ojos sobre aquellas almas que rezan el VIA CRUCIS con frecuencia, y mis manos estarán siempre abiertas para protegerlas. Onceavo, Así como yo fui clavado en la cruz, igualmente estaré siempre muy unido a los que me honran, con el rezo frecuente del VIA CRUCIS. Doceavo, Los devotos del VIA CRUCIS nunca se separarán de mí, porque yo les daré la gracia de jamás cometer un pecado mortal. Treceavo, En la hora de la muerte yo les consolaré con mi presencia e iremos juntos al cielo. La muerte será dulce para todos los que me han honrado durante la vida con el rezo del VIA CRUCIS. Catorceavo, Para estos devotos del VIA CRUCIS, mi alma será un escudo de protección, que siempre les prestará auxilio, cuando recurran a mí. Catorceavo, Para estos devotos del VIA CRUCIS, mi alma será un escudo de protección, que siempre les prestará auxilio. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.